Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí en el tercer episodio del modo trayectoria gran premio de China y vemos los primeros mensajitos que nos mandan por aquí, que si objetivos, que si neumáticos, que si predicción meteorológica, en fin, lo de siempre Importante, cambiamos componentes por primera vez en la temporada, montamos la segunda unidad de casi todas las cosas, menos del sistema de almacenamiento de energía ¿Vale? En los libres vamos a usar lo antiguo y en carrera y en clasificación montaremos los nuevos, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ya en los libres de China, en un gran premio, en el que, bueno, pues ya no podemos fallar Hemos empezado el mundial bastante con altibajos, ni Verstappen ni yo hemos traído un solo podio y empieza a haber un poco de tensión ya en Red Bull, ¿no? Porque faltaba ya, bueno, falta lo que es traer un buen resultado, sin fallos Después de Australia con el grandísimo fallo que cometimos ahí al final de carrera, dos fallos Y después en Bahrain con el abandono de Verstappen y nuestro prácticamente también abandono Y ahora en China, pues, estamos ya un poco en tensión, ¿no? Ahí está nuestro piloto, Christian Horner, que nos echa la bronca un poco Y bueno, primeras imágenes de entrenamientos libres Y como digo, en este gran premio ya nos toca no fallar, porque a este paso nos descienden a todos los rosos Y no es plan, ¿eh? Bueno, las sensaciones cuales fueron en los libres, bueno, en clasificación también Mucho mejor que en Bahrain, yo noté bastante mejor el coche Y el ritmo fue muy bueno, el Red Bull es un coche muy fino, la verdad Y bueno, pues aquí en China parece que todo vuelve a la normalidad Después de lo de Bahrain, que fue, pues no sé exactamente el qué Una locura Pero volvemos un poco a la normalidad, a la dinámica de Australia Y volvemos a estar en buen ritmo Objetivos cumplidos con éxito Y vamos a ver la vuelta, bueno, antes que nada Entrevistas, ojo Bueno, evidentemente no voy a decir que eres el mejor, porque es muy soberbio, ¿no? Vale, muy bien, segunda pregunta Evidentemente, pues yo diría que no se puede saber tan pronto O sea, no voy a decir aquí chorradas Tercera Esto fue una pollita por el inicio de temporada que hemos tenido Evidentemente, mejor decir que no sabes lo que ha pasado Porque si no el equipo se viene abajo Y bueno, pues pasamos ya con la vuelta de clasificación Q3, Red Bull Y ahora sí, la definitiva, no podemos fallar Tenemos un tiempo marcado que nos tenemos en quinto lugar Ya estamos bien colocados Pero esta vuelta vamos a intentar incrementar evidentemente esa posición 1-1, cuidado aquí Y bueno, vais a ver que es una vuelta Bueno, no es una vuelta Ya adelanto, que no hay ningún error, ¿vale? Si es lo que estáis esperando No hay ningún error Me he tomado muy en serio Lo de tener que llevar el coche sin errores este Gran premio a casa Porque, como digo Vaya a ser que nos desciendan a todo roso Estamos un poco en peligro Y, oye El primer podio de Red Bull nunca puede tardar mucho en llegar Porque es un equipo que evidentemente Aspira a eso, ¿no? Y como debutantes, pues nos toca También tirar del carro Y, bueno, pues estamos aquí Como podéis comprobar, la vuelta está en un momento bastante limpia ¿Vale? Aquí vamos a comprobar Bueno, hay que comprobar que estamos fuera de tiempo O sea, me refiero Hemos empezado la vuelta Cuando faltaban, creo que eran No sé, 8 o 6 segundos Para terminar la clasificación Una vuelta muy, muy limpia Como podéis comprobar No ha sido muy mala, ¿eh? Ha sido una buena vuelta En un gran premio en el que sabía que Que, bueno, que he visto lo que hemos visto en los libres Que, sobre todo yo Que soy el que lo llevo Y me di cuenta de cómo está la situación Pues no podía ser otra cosa Que hacer un buen papel A ver, yo no hablo de pole Ni de por qué hacer podio Pero, evidentemente, mejorar el décimo Que hicimos en Baray ¿No? Eso está claro Y, bueno, pues aquí estamos peleando Cuidado que el segundo sector ha sido bastante bueno La pole ahora mismo está Bueno, nos han puesto en séptimo lugar ahora, ¿eh? Que nos ha pasado hoy Carlos Sainz Y estamos ante la última curva Atención Vamos a ver qué tiempo marcamos Puede ser un quinto Puede ser un cuarto Vamos a ver Cruzamos meta y cuarto Bueno, está muy bien, ¿eh? Porque tened en cuenta que Nos hemos colado realmente En tiempos de Ferrari y Mercedes Y, bueno No está nada mal viniendo de Baray, ¿no? De lo que vimos en Baray Aquí podéis comprobar Que a ver, está bien Incluso hemos mojado Un poquito a la oreja ahí Y nos hemos colado Delante de botas Que no es fácil, ¿eh? Pero, bueno Esto ha sido todo por parte de la clasificación Y ahora pasamos con el gameplay en live Ahora sí De la carrera Y esperemos que sea una buena carrera Vamos allá Bueno, pues estamos ya aquí Programados para hacer la carrera Del gran premio de China Después de una clasificación Pues, bueno, bastante, bastante buenecilla En relación a lo que hicimos en Bahrain Y, bueno, pues hoy ya no podemos fallar Tenemos que hacer la carrera definitiva Hacer un buen papel sin fallos Aquí no podemos fallar Porque en Australia metimos la gamba Cuando poníamos hecho en un podio Y en Bahrain, pues sencillamente La carrera fue un desastre, ¿no? Vamos a por todas hoy Sale en pole No sé ni quién sale en pole Valtteri Bottas, creo que es Líder del mundial Además, Valtteri Bottas Me preguntasteis algunos Que ponga la clasificación Al final del vídeo Se me olvidó completamente Intentaré poner la partida ahora Y, como digo Vamos a empezar la carrera en breve La parrilla, bueno La conocemos ya Así que la vamos a pasar Pero Quiero saber Quién está exactamente en la segunda Pues, vale, Betel Ah, no, pues no era Botas Era Hamilton, perdón Hamilton, Betel, Rayconen Y aquí estamos en nuestro cuarto Nos hemos metido En el terreno de Mercedes y Ferrari No está nada Bueno Y Nada, vamos allá No hay mucho más que decir Esa tija de carrera Pues vamos a ir a la normal No vamos a hacer nada raro Porque creo que hoy sí Que podemos hacer un buen papel No se espera lluvia Y así, bueno Así que Pues nada Vamos allá Venga, vale Yo creo que tenemos la oportunidad De hacer La primera buena carrera realmente Vamos Vale Salimos Más o menos No ha cedido la posición Bueno, no Sí, una con Valtteri Botas Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado los Ferrari Vamos a intentar el podio A toda costa, eh Pero No vamos a volvernos locos Lo importante es llevar el coche a casa Hoy Hoy tenemos que hacer una carrera normal Sin errores Buen resultado Y que Red Bull no se pueda quejar No me están atacando Botas, por cierto Vamos a ver Aprovechamos el exterior Para traccionar mejor Para adelante Bien, bien, bien Buah, Camilón se ha ido ya Yo creo que podemos hacer aquí Un buen papel, eh Bueno, en rendimiento Están por encima ellos Pero Bueno, Botas Estape León Como que lleva un Mercedes Claro, evidentemente Cuidado ahí Siempre va el coche Nos va a adelantar Valtteri, eh O no Vamos a poner el mapa de adelantamiento Para intentar evitar Que Botas se nos acerque En cualquier caso De combustible No vamos muy sobrados Con lo cual tampoco podemos aquí Armar el lío Vale, yo creo que Botas Se queda ahí Vale, vale, bien Están aquí, eh Están aquí Si no Si no perdemos la La conexión con los Ferrari En carrera Podría estar muy bien, eh Vale, Bestappen No sé dónde anda Pero Hoy nos toca Nos toca hoy Mojarle la oreja a Bestappen, eh Vale, es el tercero Vale, madre mía El Force Zipa Que en este circuito Tiene El circuito está hecho una mierda Porque no para de Vibrarme todo el rato Abrimos aquí un poco de trazada Vale, hoy es el día Hoy no hay que cometer errores Porque nos va a acabar defendiendo Toro Rosso Tenemos que hacer Un papel bueno Pero sin levantar mucho La sospecha De De meter ninguna Es complicado Porque queremos hacerlo bien Pero al mismo tiempo Queremos conservar un poco No queremos Lidiarla O sea, la cosa en Red Bull Un poco tensa Que bueno el paso Por curva del Red Bull Es que Yo siempre me he sentido Muy cómodo con el Red Bull Eso lo sabéis todos Mira, si es que estamos ahí Voy a poner el bajo incluso Porque estoy muy, muy cómodo Vale, ahora pongo el mapa de adelantamiento ¿Tú crees que lo adelantamos a Vettel? ¿Verdad que lo adelantamos? Aún no hay de Red Bull Esa es la putada Bueno, también es bueno Porque Bottas Se está quedando, ¿eh? Vamos a tener una buena carrera Hoy no podemos piciarla Lo diré por Por viejísimo quinta vez Pero hoy no podemos piciarla, tío Vale Es que está recono Enfrenando a Vettel Te lo digo, ¿eh? Voy a poner ahí el bajo Cuidado esa última curva Hay que tener mucho cuidado Vale, yo voy a esperar al DRS Porque tampoco me voy a rayar Estamos en buena posición Yo creo que el podio Es el objetivo hoy, ¿eh? Hoy no podemos Aspirar a menos Que sea un podio Porque tenemos un buen ritmo Y se está viendo Bueno, se está confirmando Pues al igual que en Bahrain Lo que vimos en los libres Que en este caso Si vamos rápido Si vamos bien Vale Lo que hay que hacer Es no liarla, ¿eh? Os lo repito Porque Hay un par de curvas En las que te puedes ir A tomar corcudo muy pronto En este circuito Si te pasas un poquito Como el acelerador Lo digo Entonces Ahí vamos a tener Que andarnos con cuidado De hecho Una es La última curva Hay que tener mucho cuidado Ahí Que bien va el Red Bull En curva, tío Es que da Mucha gloria A ver más, tío Vale Ahora lo voy a atacar Con todo En la recta de meta O sea, en la recta del DRS Que se vaya preparando Porque Vamos ahorrando Todo lo que múltiple Que podemos Mucho más fácil Ir detrás de un coche Que delante Ya lo comentamos En el vídeo del tutorial Vale Ahí está Yo creo que nos lo comemos, ¿eh? Ah, creo que vamos a abrir El DRS Fíjate tú El cacho El dedo aquí Abrimos el DRS Pasamos a ser Espérate Estamos delante Ahí no he calculado El extra de punta Que llevaba Entonces frenado igual Y no puede ser Pero igualmente estamos delante Vale Muy bien Eh, se va a boxes Se va a boxes Esta gentuza Es típico que hacen Dos paradas, ¿eh? Cuidado que Cuidado con eso Porque puede echar Oh, vale La meternos La quiere devolver ¿Dónde está el cartelito? Que ya tenemos el lío Vale ¿Otro que me quería adelantar? Vale Verstappen ha entrado unido Verstappen Tenemos un problemita No leo con él Nada en el doxes Tío, ahora no puedo llegar aquí Tranquila El cual ya no da tiempo Bueno, lo poco que lo pongamos Está bien siempre Venga, vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí, cuidado Y tú, ¿dónde vas? Está el neumático frío Y una de mis excusas Ya sabemos Vale Eh, Reconen está noveno Reconen es el que entró Una vuelta antes que nosotros Entonces aprovechaos La vuelta muy bien Vale El neumático está muy frío Tenemos que calentarlo Es una excusa Pero realmente Se nota un huevo Voy a poner el alto ahora Porque creo que Betel Está todavía en pista La verde Cuidado que Hay que anticiparse a estas cosas un poco Podría haber un coche subida No, parece que no va a sonar al final Verstappen fuera de la carrera Que no puede ser, tío Es que Bueno, al final voy a ser yo El piloto Medianamente tranquilo del equipo ¿Sabes? Verstappen el tío No para de liarla O sea, al final Al que vamos a bajar a Torroso Va a ser a él, ya verás Madre mía, Betelstappen, tío No consigues una carrera tranquilo, tío Esto va a ser un meme, eh Al final de Betelstappen en mi canal aquí En esta trayectoria Oye, todo Pues eso para nosotros Hombre, es malo para el equipo Pero Como compañero de equipo Me está poniendo el tema en bandeja Cuidado, aquí me voy largo Cuidado, espérate No vaya a ser muy fuerte Tenemos que hacer una carrera Ahora sin fallos Él ha hecho tres Tres carreras Creo que ha hecho tres pifias Así que nosotros Hemos hecho dos pifias Bueno, la de Bahrain Tampoco fue tan pifia en realidad Pero Fue un accidente Por culpa de Fernando Pero bueno Puede ser nuestra primera carrera limpia Así que Tío Hay que aprovecharlo Y además No sé por qué estamos peleando Supongo que ya pues Me olvido de Del podio Aunque alguien está No sé quién debe ser Oye, de verdad Me voy a saber Contra quién estoy peleando Es que estoy aquí un poco Llevo así como Cuatro vueltas Y digo Tío ¿Qué estamos haciendo exactamente aquí? Porque en Vettel Hace rato que no lo veo Vettel y Y Bottas Es el otro que tampoco sé dónde está No sé Vale, me acaba de salir Bottas delante Con un neumático super blando ¿Qué me estás contando? Este hombre será que ha salido Qué cabrón Este habrá ido con un neumático blando Puede que Vettel también Y no me di cuenta A inicio de carrera Esto sí que puede haber pasado Y no me he dado cuenta yo Que claro Ahora han salido con el blando normal Y ahora pues Han montado el El super Y ahora ha ido volando El cabrón Claro Sí, Vettel está ahí también Claro es que han hecho eso Tío O sea, entonces no es que iban lentos Es que directamente iban Con un neumático inferior Bueno, pues vamos a empezar La última vuelta Aquí en China En la que si no cometemos ningún error Y será una carrera tranquila Si así lo hacemos Pues Haremos un quinto lugar Que oye Por ejemplo Lo que viene a ser un Red Bull ¿No? Para qué os voy a contar yo a vosotros Estamos justo en esta posición Ahora mismo en el campeonato Cuidado La desplazación está ya realmente mal Y bueno, pues En el inicio de carrera Parecía que teníamos un poco más de ritmo Precisamente porque Vettel y Hubo Otájima con un neumático más duro Que era el blando Entonces por eso Claro, en esa zona Hemos estado un poco ahí Pero Lo lógico era Lo que está pasando ahora Que realmente Está un escalón por encima Tanto en Ferrari como en Mercedes Con lo cual Hombre, es una pena Porque hemos hecho una mejor carrera Que en Australia Sin errores Graves Y En Australia Podríamos haberme llevado el podio Aquí un poco largo Es que realmente está ya Muy, muy, muy mal el neumático Pero bueno, ya da igual Y lo que nos vamos a llevar Pues es un quinto Que oye No está mal al final Son puntos para el equipo Sobre todo porque Vestappen está por ahí Haciendo el cafre Vestappen Ha puntuado en En la de Australia Y ya está Porque en Baren abandona Y en China Abandona Pero bueno Así funciona Esto Ganador Hamilton Botas cuartos Que Botas es el líder En el mundial Probablemente pierda De nuevo el liderato Y aquí ya Última curva Un poquito largos Están neumáticos ya Para tirarlo a la basura Tío Aquí ya es muy conservador En la salida de curva Sin derrapar lo más mínimo Llevamos el coche a casa Y pues Primera carrera Normal Tranquila Y hoy si Red Bull Hoy si Hoy si hemos hecho el trabajo Hoy hemos Creo yo que con el coche que tenemos Hemos hecho pues lo normal Al final Hemos llevado a casa Y ya está Y hemos hecho Lo que se puede pedir Creo yo Que pedir un cuarto Se podría hacer Porque se puede Pero Nos hemos quedado en En lo que nos da el coche ¿No? Bueno Vamos a ver Ganador Hamilton Con Mercedes Que como digo Probablemente se pondrá Se pondrá otra vez líder Vamos a ver Bueno Verstappen Intentaré que se vean Cámaras ahora O bueno Antes no sé Digo Ahora lo grabaré La repetición Esteban Otón Décimo Muy bien Ahí está El podio Como es debido Aquí tenemos A los tres mejores Que salen al podio Ah no está mal Ha sido una buena carrera Que lo llevo Vamos a ver ahora Cómo queda el tema A ver si nos dicen algo Desde el equipo No sé Pero bueno Ahí está Verstappen ¿Qué te ha pasado? DNF Pues nada DNF Y así va la vida En fin Bueno pues aquí estoy De nuevo A posteriori ya Después de haberlo Grabado Y bueno pues importante Esto es importante Porque Verstappen Vuelve a abandonar Esta vez no ha sido su culpa Que ya lo he visto en repetición No ha sido problema mecánico No sé si es que habrá Exprimido demasiado Algún componente del motor Pero nos viene muy bien Para superarle Evidentemente para el equipo Pues nos viene muy mal Como individualmente Bueno pero En equipo malo Y bueno pues ahí Sí sube un poquito La reputación De muchos equipos Pero Ferrari no Y Mercedes tampoco En fin Me da a mí que va a ser Red Bull nuestro objetivo Red Bull es Con quien yo quiero ser campeón aquí Pero bueno Este año va a estar complicado Yo creo que el segundo A temporada a lo mejor Se puede intentar Eso si no nos echan antes Por supuesto Y bueno pues para el próximo Gran premio que es el de Azerbaiyán Tenemos unas cuantas mejoras preparadas De hecho todas están preparadas Para llegar en Azerbaiyán Esperemos que Bueno alguna fallara seguramente Porque siempre falla alguna Pero bueno Buen sabor de boca Nos quedamos con este gran premio de China Por fin Hemos hecho una primera carrera Digamos que sólida Sin errores Con un resultado bueno Para un Red Bull Nos queda el mal sabor de boca De que el podio sigue sin llegar Pero bueno al menos ya Pues hemos parado un poco Esa pequeña brecha que teníamos La verdad es que estábamos haciendo Un inicio bastante complicado Y necesitábamos una carrera así Una carrera tranquilita Una carrera buena de hecho Sin errores Y muy sólida Bueno lo que digo A partir de ahora perseguiremos el podio Y si se puede por supuesto Algunas historias Pero de momento estamos en el podio En fin Esto ha sido todo por parte Del gran premio de China Y nos veremos en el próximo Que será en Azerbaiyán Hasta luego